Cuéntanos cuál es el informe que nos tiene. Bueno, usted sabía que había mucho hermetismo, porque el cuadro clínico de segundo Alejandro Castillo era, como te podría decir, una evolución favorable y la resonancia magnética que teníamos. Tenía un cuadro mucho más desgarrador, con lesiones muy graves, con rotula completa, el ligamento cruzado anterior, de los ligamentos colaterales, cosas que clínicamente no las tenía. Y yo tenía mi tesis de que no tenía eso y que eso no podía ser, porque yo lo examinaba y le hacía las pruebas y le hacía todo y mantenía una fuerza, una firmeza tremenda, también gracias a una musculatura extraordinaria que él tiene. Fuimos recomendados donde el doctor John Uribe, un médico ortopedista especialista en rodillas aquí en Miami, es muy famoso, quien lo examinó también y me dijo sí, correctamente, lo mismo, va a rehabilitación por tres semanas y ese es el tratamiento.